Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Quiero invitarte en este momento a un espacio nuevo llamado Historias de Internación. Y te voy a contar la historia de un paciente X, que vamos a salvaborar el nombre, pero una historia cotidiana que sucede el día a día en el sanatorio, en el hospital o en la institución de salud. Y vamos a contarte un poquito de qué se trata. Mi nombre es Germán Ramírez, soy cirujano, mi matrícula es 4143 y espero que esta propuesta te guste. Me duele la panza. Historia de internación en el Centro Médico Integral. Bueno, resulta que Marisa era una paciente que llega a la clínica del Centro Médico Integral por dolor abdominal. Cuenta que había estado tres días con dolor que le empezó en la boca del estómago y después se fue hacia el lado derecho. Ella había estado tomando busca pino, ser tal, para que le calme el dolor. Le calmó algo, pero el dolor persistió, se sumó la fiebre, la falta de apetito, las náuseas, el mal estado general. Por lo que decidió primero tomar unos yuyos, automedicarse y después dijo, no, me voy nomás al médico. Y fue al médico. ¿Qué vamos a descubrir en estas pequeñas historias? Historias de internación. Vamos a descubrir cómo actuar cuando duele la panza. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo se atiende en la internación? ¿Qué pasó en la internación de esta pacientita cuando entró hasta que salió? ¿Qué disciplinas intervinieron en la resolución de su problema? ¿Y por qué es importante no automedicarse? Vamos, seguidme. Espero que te guste. La pacientita inició con un dolor abdominal. Ese dolor abdominal, cuando pasó tres días después de que ella tomó algunos medicamentos, fue hasta la institución, al Centro Médico Integral. Se internó, le vieron en la emergencia y te voy a contar después qué pasó en el alta. Bueno, la paciente consulta el servicio de emergencia. Allí le ve el médico de guardia, le ve a enfermería. Deciden internarle por ese dolor abdominal que decíamos que empezó en la boca y el estómago y después se fue hacia el lado derecho y decide internarla. Interviene el bioquímico, le sacan un laboratorio, le hacen, le piden una hipografía y el paciente, ahí me llaman a mí como cirujano. ¿Sí? Fíjate, cuando vos tenés un dolor abdominal, vos podés tener en diferentes lugares. Fíjate, tenés cerca de la costilla, del lado derecho, hipocondrio derecho, este es el epigastrio, ahí está el estómago, acá está el bajo, parte del intestino, la región umbilical donde está el páncreas, el intestino, parte del estómago, el hipogastrio donde están los genitales femeninos, fosilíaca izquierda y derecha. El dolor había empezado acá en el epigastrio, en la fosca del estómago y después fue hacia fosilíaca derecha. Fíjate este datito, vamos ahora a ver los órganos a través de esto. Fíjate cómo están ubicados. El hígado, a ella le dolía en este sector y después termina acá. Eso se llama cronología de Murphy, lo llamamos en medicina. Y acá está, fíjate, el estómago, el intestino delgado y acá está el apéndice, acá está graficado más alto. Cuando duele acá arriba, acá en este sector del hipocondrio derecho, es la vesícula. Bueno, acá era que estaba el dolor. ¿Me seguís? Bueno, ¿qué hizo y qué es lo que te recomiendo? Nuestra querida paciente agarró y tomó, se automedicó, tomó buscapinas, tal, algunos té. Tenés cuidado con eso, por favor. Si no está muy claro el origen del dolor, no te automediques, no tomes eso, porque por ahí hay muchas propagandas que promueven eso, pero terminan mascarando el cuadro y después algo que podía ser algo sencillo, termina siendo algo más grave. Bueno, consultó a la emergencia del centro médico, estaba preocupada, angustiada, también con la carga emocional de la familia, donde ahí también se le contuvo, se le internó, se le puso un suerito, en el laboratorio salieron los glóbulos blancos muy altos, intervinieron varios profesionales, el médico de guardia, el cirujano, lo vio el ginecólogo también, el médico ortografista, el bioquímico, la enfermería en su rol de acompañar, de cuidar. Entonces, una vez que se decide, se decidió que esto era algo para operar, ¿sí? Entonces la llevamos a quirófano, donde hay otras disciplinas que intervienen, interviene el anestesiólogo, interviene la circulante que la recibió con mucha movilidad y la llevó el enfermero, la instrumentadora quirúrgica. ¿Y qué pasó? Nos encontramos con esto, era una apendicitis aguda, fíjate, acá está el intestino grueso y ahí está el apéndice. Lo operamos con el equipo quirúrgico en el centro médico, fíjate, logramos sacar ese apéndice secal, esa apendicitis aguda, flemonosa, porque había put ya ahí adentro, y tomamos una muestra para cultivo y una muestra que después la mandamos a analizar, ¿sí? Bueno, eso es importante, entonces después de eso hablamos con la familia, le explicamos, le mostramos, y este apéndice lo mandamos a analizar y esto mandamos también a cultivo. Obviamente después el paciente pasa a la internación, donde la enfermería hace la analgesia, las curaciones, maneja líquidos, al principio no puede comer en el postoperatorio inmediato, después sí va a poder ingerir comida de a poco y en forma gradual. Le indicamos que se movilice precozmente y vamos controlando. Entonces, ¿cuáles son los cuidados postoperatorios inmediatos que vamos haciendo? Bueno, la enfermería va registrando todos los datos, va controlando cuánto orina, cómo orina, cuánto es la frecuencia cardíaca, cómo late el corazón, cómo está su presión, con la saturación, cómo respira. Muchas veces interviene el equipo de kinesiología ayudando a respirar, porque el paciente postoperado a veces, más si el abdomen, tiende a hacer respiraciones cortitas. Entonces es importante hacer inspiración y respiraciones profundas. Entonces interviene los médicos, los profesionales. Entonces, en ese cuidado es importante el buen seguimiento del paciente. Obviamente también todo el equipo administrativo estando al servicio de los pacientes. Bueno, después viene la parte del alta, cuando el paciente evoluciona bien, empezó a comer, porque el equipo de cocina, mantenimiento, todo eso es algo fundamental también para la buena evolución del paciente. Bueno, una vez que empezó a comer, y bueno, se decidió el alta, ahí, bueno, le hicimos seguimiento con el equipo de Cuidalén, donde un equipo especializado lo siguió, controló la herida, después controló y hubo una comunicación directa, en este caso conmigo, como médico, como cirujano, y pudimos hacer un buen seguimiento a la paciente, y gracias a Dios evolucionó bien. ¿Eh? Donde la enfermera fue al domicilio, el quinesiólogo, el nutricionista, le armó un buen plan alimentario para recuperarse bien. Y bueno, de eso se trata el equipo interdisciplinario. Bueno, la cuestión es que el paciente anduvo muy bien. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos en todo este diálogo? Primero, cuando te duele la panza, consulta, consulta al médico, no te automediques, por favor. En internación sabemos que no es solamente un solo profesional, sino hay un equipo interdisciplinario que actúa para ayudarle al paciente. Intervienen varias disciplinas, desde el médico, el laboratorio, el bioquímico, el quinesiólogo, los diferentes especialistas, enfermería, la columna vertebral, muchas veces, de la tensión. Y importante no automedicarse, porque muchas veces enmascara cuadro, y de repente un cuadro que podía ser algo sencillo, termina siendo algo más complicado, porque no se agarra tiempo, porque a veces confunden los medicamentos. Entonces, tené en cuenta eso, espero que te haya gustado estas historias de internación, y si se te ocurre y querés que te cuente alguna otra historia, déjame acá en el comentario. Te mando un abrazo grande, espero que te haya gustado. Mi nombre es Germán Ramírez, soy cirujano, trabajo en diferentes lugares acá en Llandón de Belén, y te espero en la cumbre del éxito. Chau, 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 chau. Chau.